El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en ARI. Muy bien, 7 con 24, les alerto, más adelante Juan Falconi Puig estará con nosotros, vamos a analizar el caso Filambanco. Y la decisión de un tribunal de revisión de restituir el estado de inocencia de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Ahora vamos a dialogar con la todavía gerenta de la empresa Metro de Quito, la abogada Andrea Flores Andino, quien el pasado viernes presentó su renuncia con el carácter irrevocable a este cargo. Se conoce que el día de mañana habrá una reunión telemática para conocer la renuncia y la terna que ha sido ya presentada por el alcalde metropolitano Jorge Yunda para justamente designar, el directorio de la empresa Metro de Quito, para designar al nuevo gerente de la empresa Metro de Quito, el metro entre saltos y brincos. Y esto vamos a hablar con Andrea Flores que nos atiene telemáticamente. ¿Cómo le va abogada? Bienvenida. Buenos días Fabricio, buenos días con todos los que nos escuchan. Muy bien, ¿por qué renuncia? Cuéntenos. Bueno, en efecto, el día viernes lo he hecho de manera personal ante el alcalde y el día ante ayer he presentado de manera formal mi renuncia al cargo de gerente general, luego de que existen varias acciones y actividades que teníamos trazadas en la hoja de ruta para poner en marcha el Metro de Quito, que fue el encargo que nos dieron a nosotros. Y sin embargo, en este momento están a la espera de una definición, de una decisión por parte del directorio respecto del modelo de gestión definitivo que el Metro va a adoptar. Y mientras esto no ocurra, y dado que todavía no se adopta una decisión, precisamente por esto es imposible seguir con la gestión dando resultados que son los que está esperando la ciudadanía. Entonces, con la finalidad de que el directorio pueda analizar con libertad la decisión que debe tomar, he decidido poner mi renuncia para que pueda la ciudadanía tener una respuesta inmediata respecto del modelo de gestión del Metro de Quito. A ver, hablemos un poco de los antecedentes y corríame si estoy equivocado. Si mal no recuerdo, fue el 2 de marzo cuando el directorio de la empresa Metro de Quito decide que sea la propia empresa la que se encargue de la operación del Metro, pero que se busque asistencia técnica internacional, un operador de experiencia, de reconocido prestigio, que sea el que justamente siente las bases en los siguientes tres años para la operación del Metro, pero que sea la propia empresa la que opere. ¿Eso es correcto, doctora? En efecto, así es. Fue una decisión adoptada en el seno del directorio, un directorio conformado por cinco miembros y con el voto unánime precisamente de sus integrantes, se ratificó que sea la empresa pública la operadora. Lo digo ratificar porque desde el 2012 la empresa pública existe para operar y gestionar el servicio Metro. Lo que nosotros hemos hecho es facilitar una decisión administrativa para que en el cumplimiento de sus fines la empresa pública pueda contratar asistencia técnica internacional de un operador de amplia experiencia. Ese fue la disposición que el 2 de marzo el directorio con el voto unánime de sus miembros nos dio al equipo que integra la empresa públicamente. Correcto. A ver, se toma esta decisión, pero ¿qué ocurre en el camino? Porque hace tres semanas más o menos yo tuve la oportunidad de atestiguar la entrega de las dos primeras estaciones, la Iñequito y la Jipijapa. Aparentemente todo estaba bien, pero de pronto se genera el anuncio de que se revise ese modelo de gestión a partir de un pedido de una veduría. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, en efecto así es. El 2 de marzo se toma esta decisión y el 18 de marzo se crea una veduría ciudadana para controlar y vigilar el proceso de contratación del operador independientemente del modelo de gestión que adopta el metro de gestión. Sin embargo, en el primer informe de recorte de esta veduría se concentran en el análisis de una decisión ya tomada, de un proceso que ya venía en marcha. Con ese informe de los primeros 30 días emiten algunas conclusiones y recomendaciones que principalmente están dirigidas a observar los costos referenciales de las alternativas que fueron en su momento analizadas y que el tiempo ha sido el único factor que el directorio ha tomado como factor para la decisión adoptada. Nosotros hemos señalado y una vez que se han aclarado también estas observaciones respecto de los costos, que el tiempo es un factor importante también. El tiempo es dinero y si no se adopta una decisión que permita al metro de Quito iniciar al menos su preoperación este año, entonces la ciudad tendrá que comenzar a asumir costos sin haber puesto en funcionamiento todavía el sistema. Entonces, el 7 de mayo el directorio decide acoger una de las recomendaciones de la veduría que solicitaba que el directorio ponga un alto a todo para volver a evaluar su decisión y el 7 de mayo nos encargan de llevar adelante unas mesas de trabajo con una comisión técnica integrada por la veduría y las vedurías acreditadas por el Consejo de Participación Ciudadana para analizar estas conclusiones. Lo hemos hecho bajo una metodología aprobada por el señor alcalde y convocadas tres de las vedurías que fueron certificadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, la veduría que motivó estas mesas de trabajo no asistió a la comisión técnica y no hemos podido discutir entonces las observaciones que ellos mismos plantearon. Sin embargo, el metro de Quito no puede detenerse, necesita decisiones y es lo que nosotros hemos dicho, alertando además los posibles riesgos. Pero ante esa falta de decisión, ante esa falta de compromiso tal vez de otros actores, he decidido yo poner la renuncia para que pueda dar libertad al directorio y que puedan tomar una decisión en beneficio de la ciudadanía y lo más pronto, porque eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos. ¿Hay una falta de decisión del alcalde Yunda, abogada? La decisión es directamente del directorio. El directorio conformado por el señor alcalde, dos concejales y dos secretarios del municipio y el metro no podrá seguir avanzando si es que no se tiene una definición de modelo de gestión. Cualquiera que este sea, porque nosotros no hemos jamás desacreditado modelos de operación para que se gestione el servicio a través de un operador privado. Lo que hemos señalado es que es importante tener conciencia del punto en el que se encuentra el proyecto y la necesidad de tomar una decisión para evitar todos los riesgos posibles que se presenten en el siguiente semestre. En este momento está paralizado el cronograma de operación del metro de Quito, abogada Andrea Flores. Bueno, vamos avanzando con el proceso de recepción de la obra. Eso no se puede detener como lo había indicado usted. Las siguientes semanas el nuevo gerente o la nueva gerente tendrá que continuar con este proceso porque el contrato de obra civil no puede detenerse. Tiene un programa de obra ya oficializado y las pruebas de los equipos, instalaciones, los 18 trenes deben también ejecutarse y pasar además al patrimonio de la ciudad. La operación, en este momento el cronograma ligado a la operación sí se ve afectado. Nosotros debíamos ya para el mes de junio poner a disposición de los contratistas a personal que debe recibir la formación de todos los equipos que se van a administrar. En el mes de julio se preveía ya tener contratado al operador internacional. Estábamos contratando un estructurador técnico financiado por la banca multilateral que en este momento también está en pausa esperando esta decisión y sin duda la gestión de recursos porque los recursos económicos que se gestionen para el metro de Quito tienen para motivarlos o sustentarlos requieren el norte respecto a cómo se va a operar. Si va a ser con asistencia técnica o va a ser un operador privado del desembarque. ¿Usted ha recibido presiones externas, abogada? Bueno, las presiones sin duda han venido de muchos espacios y es que cuando no se mantiene el debate a nivel de lo técnico y se busca tener y más bien buscan críticas ideológicas respecto del modelo de qué es mejor un operador público o un privado sin detenerse siquiera a analizar profundamente la situación del metro o el análisis técnico que se ha realizado sin duda es una presión. Eso, el cronograma que se debe cumplir son presiones que vienen desde distintos lados y lo que hemos nosotros señalado es que se entre y se mantenga el debate a nivel de lo técnico porque el metro de Quito requiere decisiones técnicas firmes y responsables y eso le compete al directorio. Recibo un mensaje que le voy a trasladar, que es una inquietud muy interesante, un comentario muy interesante que me envió un oyente. En esto del metro y en general en todos los proyectos que financia multilaterales hay malestar. El Banco Europeo de Inversiones tiene una posición muy crítica sobre el manejo de los procesos y por posibles casos de corrupción. Yo no sé si este comentario que acabo de recibir puede estar atado a lo que está pasando con el metro de Quito e incluso al fondo de su decisión de dejar la administración de esta empresa, abogada Andrea Flores. En absoluto, más bien desde el primer día hemos trabajado de la mano con la banca multilateral, el Banco Europeo de Inversiones es uno de los actores de la mano con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la AAC. Hemos llevado adelante importantes tareas, nos han brindado todo el apoyo precisamente para cumplir con esta misión. Nosotros, conscientes de aquello, en menos de cuatro meses, en menos de dos meses más bien ya logramos que se tome una decisión del modelo de operación, que era una decisión que estaba a la espera en el metro hace más de ocho años, porque era una decisión que debía haberse tomado desde el primer año de construcción. Y esto fue posible además porque lo hicimos de la mano con la banca multilateral. La banca, incluido el BI, siempre ha dicho que esta es una decisión de la ciudad y que ellos van a apoyar el norte que se decida adoptar. Entonces, en este momento, desde la banca, también hay una preocupación por esta falta de definición. Son nuestros financiistas quienes financian precisamente el crédito de la obra. Y esta obra no puede verse detenida, más aún cuando ha tenido un desarrollo favorable para la ciudad, ahora verse detenida por la falta de definición respecto de la operación. Entonces, más bien, desde la banca han buscado impulsar esto y dar a conocer a las autoridades la necesidad de tomar una decisión respecto del modelo. ¿Usted ha tenido algún tipo de dificultad por su condición de mujer, abogada? Sin duda, Fabricio. El sector de transporte es un sector masculinizado y sin duda esto tiene un componente machista también. Desde hace 10 años me he dedicado a temas de movilidad. A los 23 años fui nombrada subsecretaria de Estado en un encargo que se me entregó. Y bueno, este trabajo que yo he hecho a nivel del sector público, en el sector privado y con organismos internacionales, jamás se detuvieron a ver cuando empezaron los ataques también a nivel personal. Hemos puesto a disposición esta experiencia, este conocimiento y principalmente el compromiso, además, que lo hemos hecho de la mano con un equipo técnico. Pero siempre a las mujeres nos toca más duro y las críticas rebasan incluso las críticas que a nivel profesional o técnico deberían mantenerse. Desde que publiqué mi renuncia he sido víctima de ataques, incluso refiriéndose a mi integridad sexual. Entonces, yo creo que estos son retos que, bueno, una debe asumirlos sin miedo. Y hay que hacerlo por la ciudad porque las mujeres debemos estar en estos espacios de decisión. Pero es esto lo que a veces nos hace retroceder de involucrarnos en lo público. Sin embargo, pese a las molestias y pese a la molestia que puede generarle a cualquiera, vamos a seguir trabajando desde otros espacios con el mismo propósito. Seguir buscando y abriendo espacios para todas, distintos sectores. Principalmente estos, que son tan masculinizados, donde la presencia de los hombres prevalece y donde a las mujeres nos ha tocado un poco más difícil. Abogada Andrea Flores, todavía gerenta del Metro de Quito, que ha presentado su renuncia irrevocable al cargo. Yo le pregunto, ¿usted no está de acuerdo con que se cambie otra vez el modelo de operación del Metro? Creo que en este momento no le favorece a la ciudad delegar a la iniciativa privada la operación del Metro. No tenemos tiempo. El Metro no tiene términos de referencia ya elaborados para la contratación de un operador privado. Creo que la alternativa que se dio, se la dio pensando en el punto en el que se encuentra el proyecto. No es lo mismo diseñar una operación el primer año de construcción que hacerlo a seis meses del cierre del contrato de obra civil. Frente a esos riesgos, estoy convencida de que la empresa pública y que nuestra gente es capaz de lograrlo. Que podemos desarrollar nuestra capacidad local y que esa experiencia la tenemos que nosotros también asumir y afrontar. Yo creo que además se requiere de la participación, del involucramiento ciudadano. En los siguientes meses el Metro de Quito contratará cerca de 30 millones de dólares en bienes y servicios. Y bueno, como ciudadanos estaremos vigilantes también de que las decisiones se tomen siempre pensando en la ciudad, en los mejores intereses para la ciudad. Tomamos en cuenta la naturaleza, además del servicio de transporte público. Tenemos una tarifa social que no cubre los costos de operación, una emergencia sanitaria que ha afectado gravemente la demanda de pasajeros. Y frente a ese escenario, cualquier rentabilidad económica que en su justo derecho un operador privado va a buscar, tendrá que salir de las arcas municipales, del bolsillo de todos. Entonces, creo que hay varios factores que se deben analizar. Espero y anhelo que el directorio y el nuevo gerente tomen la mejor decisión para la ciudad, que es para quienes los servidores públicos trabajan. Si se cambia el modelo de operación, es decir, el modelo de operación inicial era que sea la propia empresa la que administra y con un aval internacional. Si se decide cambiar, y como han planteado algunos concejales, en el sentido de que se entregue un operador privado, la administración total, ¿esto cuánto podría retrasar el inicio de la operación del Metro para Quito? Y le hago esta pregunta porque mucha gente dice, a ver, si la obra física ya está, si las estaciones ya están, ¿por qué no empieza a operar? Usted nos ha explicado en varias entrevistas cómo es el proceso, no es que se lo hace de un día para otro. Pero yo le pregunto, si finalmente, sin términos de referencia, sin tener el marco jurídico listo, si se decide entregar un operador internacional, ¿cuánto más se podría diferir el inicio de la operación del Metro de Quito, abogada? Por la naturaleza que tienen este tipo de licitaciones internacionales, yo sí creería que elaborar los términos de referencia le llevará al Metro al menos unos cuatro o seis meses más, y la licitación internacional de este tipo de servicios por transparencia y publicidad deben durar al menos seis meses adicionales. Entonces, sí será al menos un año desde que se tome la decisión de entregar al operador privado. Espero que se puedan analizar las mejores alternativas, en todo caso, para optimizar estos tiempos. Hay insumos importantes en la empresa Metro para hacerlo, pero la propuesta respecto de la empresa pública con asistencia técnica preveía precisamente dar continuidad a las tareas que en este momento se están ejecutando dentro de la obra. Espero nuevamente que la decisión que tome el directorio sea pensando en la ciudadanía, porque los quiteños y quiteñas estamos esperando que el Metro de Quito sea una realidad y deje de ser un proyecto y que se ponga ya al servicio de todos. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo y obviamente por habernos explicado las razones de su renuncia. Que tenga un buen día. Buen día, Fabricio. Buen día a todos. Gracias. Muy amable. Andrea Flores Andino, gerenta renunciante de la empresa pública Metro de Quito, ratificando su decisión irrevocable de renunciar. Esa renuncia será conocida mañana por el directorio de la empresa Metro de Quito y de inmediato se presentará una terna planteada por el alcalde metropolitano para la designación del reemplazo en la gerencia de la empresa Metro de Quito. Tropiezos en la obra más emblemática de los últimos tiempos en la capital. 7 con 40 en la primera hora.